¡Ey tú! Esto te interesa. Seguramente has escuchado la polémica en torno a la situación de los migrantes. Y es que en un principio el gobierno mexicano gritó a los cuatro vientos que todos los migrantes eran bienvenidos y que aquí obtendrían una visa de trabajo y grandes oportunidades. Sin embargo, la realidad nos alcanzó una vez más. Y esas bonitas pero fantasiosas palabras quedaron rebasadas por las verdaderas necesidades de los migrantes, así como por los intereses de nuestro país vecino, Estados Unidos. En el que el presidente Donald Trump ni tardo ni perezoso presionó mediante la supuesta imposición del 5% de aranceles a todos los productos mexicanos. Por lo que obviamente el gobierno mexicano se retractó y aquellas bonitas palabras de apoyo para los migrantes desaparecieron. Sería bueno que el gobierno mexicano dejara de hablar por hablar y comprendiera que cada declaración que hace tiene un impacto nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!